Cuatro meses, una carta, un par de fotos, tu recuerdo un terremoto Cuando llega todo se desarma Fueron tantas esas noches que en pedazos me empeñaba en darle abrazos Cuando por fin de tu voz me olvidé Tú llegaste de la nada a revolverme el alma No entiendo si fuiste Porque ahora vuelves a cambiarme los planes No me obligues a olvidarte por segunda vez Si yo nunca te busqué no me llames Tu per... Solo yo podía pagar y de la nada un día llamar La verdad siempre fue fácil suponer Que de los dos volvería yo en tus pies Pero nunca al revés Hey que tal familia como están bienvenidos a este nuevo video tutorial para el canal Donde el día de hoy vamos a estar aprendiendo a tocar la canción nunca al revés De Morat, me la están pidiendo demasiado Obviamente sé que les estoy debiendo todavía algunas de su más reciente álbum Pero poco a poco vamos a ir avanzando Hoy le toca el turno a este temazo Y vamos a sacarlo como siempre a detalle Lo más parecido posible a la versión original Y además con el material de apoyo que siempre les regalo Es gratuito, tiene el enlace en la descripción Para descargar un archivo PDF con la letra de la canción, la estructura, los acordes puestos a tiempo encima de cada palabra Y además de eso toda la tablatura para los arpegios que vamos a aprender el día de hoy en la guitarra Así que un me gusta al video, suscripción al canal para que no se pierdan próximo contenido Que también está que arde, está súper bueno lo que viene Y como siempre les digo señores, si tienen dudas, preguntas o sugerencias para próximos videos Pues espero en mi cuenta de Instagram, arroba bayronmendesbm Donde vamos a estar mucho más en contacto a través de los mensajes directos Y ahora sí no sería más, vamos al grano Aprendemos nunca al revés Demorad aquí en Music Tutorials Familia, no olviden que ya está disponible el primer pack de 400 canciones en documento PDF de Music Tutorials En el que van a encontrar letra, estructura, acordes puestos a tiempo encima de cada palabra E incluso en las canciones que lo requieran Tablatura para arpegios, adornos, punteos, bajeos Todo este repertorio lo pueden tener con solo un clic Les dejo enlace en la descripción para que aprovechen y lo descarguen Muy bien familia, para tocar esa canción tenemos afinación estándar Y vamos a ocupar un capotraste, ubicándolo en tercer traste de nuestro diapasón Vamos a empezar aprendiendo la pequeña introducción que tiene el tema Chequea un ejemplo para que veas como suena Ya te explico a detalle ese bonito arpegio con ayuda de tablatura Ahí tenían el intro familia, tablatura en pantalla Vamos a iniciar con una posición referente a mi menor 7 Tercer traste, segunda cuerda, pisamos con un dedito Y el resto va al aire Ok, vamos a tocar sexta y segunda al mismo tiempo Luego tocamos sexta Después tercera Luego sexta Y eso lo vamos a hacer dos veces Ok, sería esta la secuencia Una Dos ¿Vale? Si ustedes quieren pueden hacer lo que yo hice en el ejemplo Que es poner el dedo medio acá rozando la quinta cuerda Para mutearla y que no vaya a vibrar por accidente ¿Listo? Para tener limpieza Ahí está Ese patroncito dos veces en mi menor 7 Y luego básicamente vamos a hacer lo mismo Pero ahora con un acorde de re at 4 Figura en pantalla Ya saben es como si tuviéramos un do Pero por aquí a partir de quinto traste La guía es el dedo anular Y vamos a hacer básicamente lo mismo Solo que ahora con quinta cuerda Que sería entonces quinta y segunda al mismo tiempo Luego quinta solita Después tercera Y quinta Y ahí está la secuencia La hacemos dos veces también Una Dos Después llevamos esta posición atrás Al do tradicional de toda la vida Y hacemos exactamente lo mismo Dos secuencias también Una Dos Para después de eso Dejando el dedo índice aquí En primer traste, segunda cuerda Dejándolo ahí para que siga resonando esa nota Vamos a la parte de sol En sol vamos a hacer Tercera cuerda al aire Tercera cuerda, segundo traste Luego vamos a llevar el dedo anular acá Sexta cuerda, tercer traste Y ahí vamos a tocar ya Quitando el índice Ahora sí Sería sexta y tercera cuerda Al mismo tiempo Hacemos hammer-on con dedo meñique En cuarto traste Ok, es simplemente tocar aquí Y atacar con el dedo meñique rápido Ese cuarto traste de tercera cuerda Para finalmente tocar Sexta Segunda cuerda Que está al aire Porque ya quitamos el dedo índice Y después Sexta Y ese es el pedacito De sol Entonces sería aquí Lo tienen Practíquenlo Para finalizar Simplemente ponemos una posición referente A un re con bajo en fa sostenido Solo tenemos que pisar Con índice y medio En sexta Y tercera cuerda En segundo traste Y tocamos esas dos cuerditas Al mismo tiempo ¿Listo? Y apagamos Que es importante también ahí Mutear Esa sería la secuencia entonces Completica de la introducción Vamos Avanzamos al verso de la canción familia Y aquí la buena noticia Es que vamos a utilizar prácticamente Esto mismo que acabamos de aprender Chequea como suena el verso Y ya te lo explico A detalle también con tablatura Ahí tenían el verso familia Como les dije Es lo mismo que aprendimos Arrancamos tal cual En mi menor siete Dos secuencias Para reat cuatro Dos secuencias Para do Aquí viene el adorno de sol Caemos en el re con bajo en fa sostenido Y aquí simplemente vamos a agregar Adicional a lo que aprendimos Una puntada en sexta cuerda Y luego una en Segunda cuerda ¿Listo? Para continuar Con lo que vendría siendo Lo mismo Mi menor siete Dos secuencias Para reat cuatro Luego do Y después de eso simplemente vamos a reat cuatro otra vez Regresamos A reat cuatro Para marcar con un rasguerito abajo Y lo tenemos ¿Ok? No se compliquen Básicamente solo hemos alargado un poquito Lo que aprendimos en el intro Con esta tablatura Que bueno en realidad también Ya la conocíamos Porque no hay nada nuevo Sería completo Lo toco rápido Mi menor siete Para reat cuatro Do Adorno de sol Re con bajo en fa sostenido Y volvemos Mi menor siete Reat cuatro Do Reat cuatro Y ahí pues también pueden apagar Porque pasamos directamente Al precoro de la canción Pues veamos entonces Un ejemplo de ese precoro Para ver cómo queda Cómo suena Ya se los explico a detalle Cuando por fin de tu voz me olvidé Tú llegaste de la nada A revolverme el alma No entiendo si fuiste tú Quien se quiere Si señores De esa forma tan fácil Vamos a tocar el precoro Tenemos para esta parte El siguiente círculo de acordes Iniciando con un do Pasando a un reat cuatro Que ya lo conocemos Vamos a sol A re con bajo en fa sostenido Ok Que hace parejita con ese sol Luego vamos a un mi menor siete Después de eso Vamos a pasar otra vez a do Y vamos a cerrar Con un reat cuatro Ok Que aquí ya Damos paso Al coro de la canción El rasgueo que estamos usando En este precoro Es muy fácil Simplemente vamos a hacer Un dos tres Un dos tres Ok Si quieren pueden agregar Un poquito de palmuring Ya saben Ponen esta parte de su palma Sobre las cuerdas aquí Al ladito del puente La dejan reposar ahí Y ya tienen El sonido así Un poquito más metálico Entonces hacemos Un dos tres Un dos tres Y cambiamos Un dos tres Un dos tres Luego viene la parejita Sol Un dos tres Re con bajo en fa sostenido Un dos tres Luego mi menor siete Un dos tres Un dos tres Pasamos a do Un dos tres Un dos tres Reat cuatro Y vamos al coro de la canción Veamos un ejemplo de ese coro Para ver como suena Aquí ya tenemos rasgueito Con mucho más ritmo y cuerpo Así queda Ahí estaba el coro de la canción Familia Para esta parte Tenemos el siguiente Círculo de acordes Y vamos a ocupar también Este patroncito De rasgueo Es muy fácil Simplemente hacemos Abajo Arriba Arriba Así de simple Empezamos con un acorde de sol Haciendo dos patrones de rasgueo Ahí están Uno tras otro Pasamos a re Hacemos lo mismo Luego pasamos a la menor Aquí hacemos solo uno Porque vamos a meter aquí Este remate Que serían Dos rasgueos hacia abajo Para meter el acorde de paso Sol con bajo en si Un rasgueo hacia abajo Y ahí ya podemos caer En el do ad nueve Ok Sería la parte de la menor Y caemos en el do ad nueve Como les digo Aquí hacemos solo un patrón de rasgueo Y luego en re para cerrar Un patrón de rasgueo Sería sol Dos patrones Para re Dos patrones Para la menor Un remate para acorde de paso Do ad nueve Y ahí podemos repetir el círculo Son dos vueltas Y ya tenemos el coro completo Ojo aquí señores Porque como siempre Morán nos tiene acostumbrados Que después del coro Hay un pedacito adicional Una largue Que yo llamo Post coro La buenísima noticia aquí Es que en ese post coro Vamos a utilizar El mismo círculo de acordes Que aprendimos en el precoro Si señores ya lo conocen Do Re ad cuatro Sol Recompanse en fa sostenido Para mi menor siete Luego do Y cerramos con El re ad cuatro Solo que aquí podemos agregarle Un rasgueo más movido Como exactamente El que acabamos de aprender En el coro Quedaría así Este post coro O alargue Del coro Ya lo saben tocar No les voy a explicar Nada más Solo escuchen Perfecto Avanzamos Aquí ya la canción Pasaría al segundo bloque Es decir Que se vuelve a repetir Toda la estructura Que aprendimos Con algunas variaciones Que ya vamos a ver Pero ahí en medio De esos dos bloques Pues hay un pequeño interludio Que simplemente tiene el arpegio Que aprendimos En mi menor siete En el intro ¿Se acuerdan? Ahí Lo hace tres veces Y listo Tenemos el interludio Podemos pasar A el verso dos Veamos un ejemplo De ese segundo verso Ya les explico a detalle Que estamos haciendo Aunque costara alejarme Pude acostumbrarme A no pensar en ti Ya era feliz Si tú llegaste tarde Como volver a una vida De corazones cobardes Como arriesgar las heridas Ya que nunca salen Tú sabes que yo te quiero No quiero tanto cuidarte Pero quiero decirlo de nuevo Ahí estaba ese segundo verso Familia Para esta parte Tenemos dos pedacitos El primero viene siendo Esta pequeña tablatura Con un arpegio muy fácil Vamos a iniciar Con un mi menor nueve Que simplemente es Segunda cuerda Tercer traste Y cuarta cuerda Cuarto traste Yo lo pongo con estos dos dedos Ya van a ver por qué Tocamos Sexta Cuarta Tercera Y segunda cuerda Ok así En escalerita Luego simplemente agregamos A esta posición Quinta cuerda Segundo traste Con el dedo índice Ya la sexta No la vamos a tocar Ahora sería Quinta Cuarta Tercera Segunda A esto yo lo llamaría Como un si menor Con la quinta aumentada Agregada Ok Ahí está Luego de eso Simplemente acomodamos aquí Un Do ad nueve Ya lo conocemos Y después de eso Marcamos un sol Y un re Con bajo en fa sostenido ¿Lo tienen? Sería entonces La posición de mi menor nueve Luego el si menor Luego aquí facilito El do ad nueve Y después Sol Re Con bajo en fa sostenido Aquí inmediatamente Pasamos al segundo pedacito Que les mencionaba Para el cual vamos a utilizar Este círculo de acordes Empezamos con un Mi menor siete Marcando tres veces Y apagando Pasamos a do ad nueve Hacemos dos patrones Del rasgueo Que aprendimos en el coro Pasamos a sol Dos patrones también Vamos a re Hacemos solo uno Porque vamos a hacer parejita Aquí Con un si siete Donde también hacemos Un solo patrón Después de eso Ya caemos A mi menor siete Dos patrones de rasgueo Vamos a do Dos patrones de rasgueo A sol Dos patrones de rasgueo Y vamos a terminar Rematando un re Y muteándolo De una Agresivo ¿Listo? Ese segundo pedacito sería Marcamos el mi menor siete Vamos a do ad nueve A sol A re Al si siete Para mi menor siete Luego do Sol Y terminamos con re Y terminamos con re Ahí ya tenemos los dos pedacitos Que conforman ese segundo verso Y ya pueden tocarlo completo Tal como lo vieron en el ejemplo Hace un momento Avancemos Ojo pues que después de ese segundo verso Pasamos directamente al coro El coro lo tocamos tal cual Como ya lo aprendimos Incluyendo su alargue O poscoro Para después de este Caer en un pequeño pedacito Que a mi me gusta llamar Puente Donde tenemos un arpegio Y cambiamos Acordes Una vez más Vean el círculo a continuación Es muy fácil Ya se los explico rápido Con la tablatura Ahí lo tenían Para ese puente Solo vamos a ocupar Lo siguiente Empezando con un acorde de sol Solo necesito pisar acá Sexta, cuerda, tercer traste Toco sexta, cuarta, tercera Y segunda cuerda Después de eso Vamos a poner un re menor siete Acorde nuevo Tocamos Cuarta, tercera, segunda Y primera cuerda Después un do tradicional Y vamos a tocar Quinta, tercera, segunda Primera, segunda, tercera Para finalmente Meter el dedo meñique Aquí en segunda cuerda Cuarto traste Y tocar ahí en conjunto Quinta y segunda Que básicamente es Un do Con su tercera menor Y ahí terminamos Quedaría sol Re menor siete Do Y metemos acá De una Listo Podemos pasar ahora sí Al coro definitivo El último coro El cierre del tema De ese último coro Lo que les puedo decir Es que es básicamente Un híbrido Entre el círculo Del coro El principal Y el círculo De la larga El coro O el precoro Que recuerden que es el mismo Así que Es como que fusionar los dos Jugar con eso Hasta que ya Definitivamente Después de amagar un poquito Se resuelve la canción Les dejo los círculos En pantalla Igual toquémoslo despacio Para que lo tengan en cuenta Recuerden que tienen El archivo pdf Con toda la estructura Empezamos Sol Con el círculo principal Del coro Re La menor Acorde de paso Para Do Re Y aquí pasamos Al círculo Del poscoro Do Para Re ad cuatro Parejita de Sol Re con bajo en paso sostenido Para Mi menor siete Es como si fuéramos A terminar Do Re ad cuatro Hacemos solo un patrón Hacemos solo un patrón aquí Porque metemos Este es el amague que yo les decía Ven Aquí es como si ya fuéramos a terminar Pero hacemos solo un patrón Porque vamos a amagar Y vamos a meter aquí Un Sol con bajo en Si Un patrón Y ahora si vamos a cerrar Con Do Dos patrones Y vamos al Re Para terminar ahora si Definitivamente la canción Haciendo el arpegio Del intro Con ese mismo arpegio Terminamos el tema Genial familia Pues esto sería todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Muchísimo Que se puedan aprender La canción Que se diviertan Que descarguen el pdf Que recuerden que es gratis Y que por supuesto No olviden dejarle Un me gusta al video Y también suscribirse Al canal Para que no se pierdan Más contenido De este mismo tipo También recuerden Que estoy en Instagram Arroba BayronMendesVM Si tienen dudas Preguntas o sugerencias Por allá los estoy leyendo Vayan a seguirme A escribirme a través De mensaje directo Y ahora si No siendo más Un beso Un abrazo Donde quiera carajos Que ustedes estén Se me cuidan mucho Chao Aunque yo venga Del barrio Y no tenga un peso Si es bien firme A mi lado Brindo por eso Porque aunque la cosa Se ponga bien dura Aquí nos vamos a quedar Seguimos de pie En la borda